por ahí nadie va a jugar juntos mira, 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 Homeriza Homeriza, él corrió con la pelota por él le falta el money a esto también y qué desastre que yo tiene ese es el medio a uno, yo siempre viene completo da, acá paquito el mundo Homeriza ay, no, él me va a hacer pedir el tiempo es el primer cuarto son ocho minutos y mira cuánto, ahí todavía no han sacado wow, qué ganaste de 15 ese equipo está a pasar tantos ese equipo está a pasar el campeón es mejor no, él nos fuiste a esa cara qué rebúo ahí en esa cara la gaysa metió un tiro muchacho para empatarlo otra vez, vaya yo qué tiro metió la gaysa ayer me empataron y el papá de pollo se metió qué pollo oye ese cara así otra gaysa viene de nuevo manito su equipo siempre máximo golpe activado máximo golpeo otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez se tiró, cayó, 2-0 la pelota, wow, y este tipo donde salió, lo pedió, y que fue lo que hice con Emelia, Jeremie, buen pase, es gigante, de nuevo falló, que de Emelia lo cogió, ahí va, se le fue la pelota, pero Emelia siempre llevaba mini baquebole y mani, esto llega, igual, esto es ganante, sin igual de hecho, ¿qué es Emelia? Chévy, comunicación, ¿tú sabes que de Emelia? Quinto, pero, si en fuego, ahí, 1-1 y 2 pegados, ¿dónde están los apartamentos? Vamos a ganar por 30, a lo largo. ¿A quién? Otra, otra, hay que seguir por buen, ¿no? ¿Ese es el máximo común? ¿800 le ganaron? ¿Ustedes le ganaron? Ajá. En febrero, hay que ver, lo ver, lo ver. Ellos pasan la pelota con el botín, Ay, 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 Omeriza, 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 Omeriza. ¡Ay! que hombre, aquí no hombre, ya hay presión otra vez, es gigante, tiro, fallo wow, lo muevo manita preocupado esto no es hombre, esto es zona ya otra vez otra vez mandalo a sentar una eriza con la pelota el otro tiró tiró, wow, otro es que ya eso no se juega que ya eso no se juega otra vez 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 5-4 arriba ¡Wow! Otra vez la pecinoma En ella ganando ¡Oh, Jeremia! Oye, manita, vas a cantar técnica Es la que se sienten ¡Voy, voy, voy de nuevo! Otra vez Otra vez, maravilla Otra vez ¡Wow! ¡Wow! ¡Sobrevenido! 5-4 el juego Esto llega a Grasper Si le quiere salir todo es posible Otra vez La ventana, yo al mundo Un tiro libre Ahí estamos La calle en la autotransmisión El proyecto autoricano Como se viene en guía Es y el Le cambié de nombre ahora Ese cara Ahí mismo pregunto por robo Como que era Otra vez Lo quedó ¡Oh, Jeremia! La madre La madre ¡Oh, Jeremia! Ya me dijo Y le dio Papp Ahí está Mi ¡Oh, Jeremia! Ya me ¡Oh, Jeremia! y a uno otra vez Jeremie, Jeremie, otra vela me tiró, 6-8, 8-6 ganando, él me llamó en ella 1, otra vela, el fuerte toe esle, 6-8, 8, 9, 10, 9-10. El primero y el otro le va a dar un ataque, caería aquí. Uno, dos, tres. ¡Wow! Le dieron falta. ¡Oh, me brilla así acá! Es el primer cuarto. Seis ocho. Ahí está la gente de Mella. Le faltan dos jugadores. Oye, pero le faltan dos jugadores. Llámalo. Ah, pero ya... Llámalo, dile... Lo que no ha jugado, oye. Tres de los que no ha jugado y dos de los que ha jugado. Oye, llámalo, dile que ya le falta un tiempo. Tienen que suscribirse a NBA Bombo. ¿Oyeron? NBA Bombo que suscriban para que lo vean. Y les voy a subir los videos. O Bombo NBA como quiera, para adelante o para atrás. Díselo a los otros también para que lo suscriban. ingreso. ¡Atá! ¡Atá! Vamos para Segundo Tuar. porque saben ahí minima que elima apoyando a los santos ahí que se patrocinan ahí uno, dos, tres, cuatro que grande que grande que grande que grande que grande ya le dieron fan que rey esto llega a ganar sin lugar del show sin lugar del show ganar sin lugar del show ahí está este es la segunda jornada la de la mañana hay que minibajake el niño de balonceto minibank guabazaca santillago republica dominicana no 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 Otro más para ayudar a la gente de Mella, ahí va, sigue, ahí va, tírala, tírala. Tírala, 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 tírala. Otra vez más. 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 Tres, cuatro y ahí. Por fin llegaron a la y media. Por fin, momo, momo, la para, los santos no pueden con nosotros. Otro, momo, ahí viene, muy bien, si yo no estoy con 10 jugadores, yo no salgo con los jugadores donde quieras, otra vez se quedó, ahí viene, tira, 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 ahí viene, ahí viene, oh, 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 oh. Tira, 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 tira. ¡Ajá! 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 ¡Bómbolo, bómbolo, 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 bómbolo! ¡Bómbolo con el cabezón! ¿Qué cabezas llenas de bómbolos? Yo tengo esto de caco a caco, todo el mundo caco, y tu hijo caco, otra vez. ¡Ajá! ¡Nueve a diez! ¡Nueve a diez! ¡Ajá! ¡Eyme ya! ¡Eyme ya veis su... ¡Máximo gómen! ¡Rubio! 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 ¡Espataron un juego diez iguales! Esto me va a darse a aquella comunicación, aquí en la derechera que me voy a perdonar la fe. Ahí va, de nuevo. Si le querés salir todo es posible. Los puestas que me están ayudando con un trato. Están cayendo en el auto para que se vea. Me voy a hacer que me traiga. Deo carajo para que se vea. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Wow! la ha cogido el gollito, tiró, falló Macaco de nuevo, caco Donkea, Donkea Ah, estoy bien Es de media, es de media El gollito la ha perdido Buen paz, se la ha perdido Esto está bueno, estos cántaros Este es Maci, me voy Maci, me voy a dos, me voy a uno Otra vez, otra vez Y acabó, segundo cuarto 14-10 Ya, ya, ustedes van a ganar Es fácil, ya tenemos dos jugadores Gracias, entra Canterra Gracias, entra Canterra Si hay nueve jugadores Ahí se acabó Ya se acabó